Todo aquel que participe en el debate sobre la posible despenalización de la marihuana deberá estar bien informado sobre todas las aristas que implica el tema, así lo señaló el diputado Carlos Emilio Cotreras Galindo. Es un debate que tenemos que tener mucha conciencia, que tiene muchas aristas, muchas aristas de riesgo, lo cual habrá que tener la forma de tener una postura responsable. Nos hemos dado la tarea estos días de escuchar algunas versiones, voces, algunas a favor, algunas en contra, de hecho son pocas las a favor y muchas en contra, pero lo que sí hay que tener conciencia es que tenemos que tener la información adecuada para fijar una postura, hemos estado escuchando a varias expresiones y bueno, habrá que tener esa apertura, habrá que tener también ubicado que como estado tenemos una parte, pero sin embargo a nivel federal, a través de la Suprema Corte es donde se están generando las diferentes formas de poder ver el tema.